¿Cuántos tienen fe en Dios? ¿Y cómo sabes que tienes fe en Dios? Si aún no sabes si tienes fe Fe es la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no Tú vivís así Certero de lo que esperas Convencido de lo que no ves ¿Es lo que no ves lo que condiciona tu estado de ánimo? ¿O lo que ves? Porque si tu estado de ánimo y todo lo que te pasa en la vida Está regido por lo que ves Y no por lo que no ves Entonces todavía no estás activado en fe ¿Cómo puedes decir que crees en Dios? Si todavía no crees Para yo creer en Dios Primero tengo que aprender a creer No sé si me estoy explicando Pero si soy un incrédulo de todo ¿Cómo digo ser creyente de Dios? No sé si me estoy explicando O sea yo para decir tengo fe en Dios Primero tengo que estar certero que tengo fe Y fe es la certeza de lo que sé Espera La convicción de lo que no Se ve Dice la Biblia Que es estar convencido de las realidades Que no se ven Cuando uno vive por fe Vive por lo que no ven los demás Pero yo lo veo por la fe Mira Ojalá hayan leído el libro No es por vista Pero estoy casi a punto de escribir Aunque sea uno pequeño que se llame Es por vista Porque si es por vista Por lo que otros ojos ven Que también tienes Que son los ojos de la fe Pero si siempre estoy encerrado En mi situación actual En las penas actuales Si no estoy viendo el futuro Por fe Entonces ¿Cómo digo tener fe? Y si no tengo fe ¿Cómo digo tener fe en Dios? Hay que empezar con cosas pequeñas Dios es invisible Tú no Si no crees ni en ti ¿Cómo decís creer en Dios? Explícalo Dice la Biblia ¿Cómo puedes amar al que no ves Si no amas al que ves? Y eso se aplica a todo ¿Cómo puedo creer en el que no veo Si no creo ni siquiera en los que veo? Eso es fe La otra es confianza Confianza Confías en Dios Pero primero tengo que saber ¿Qué es confianza? Pero si no confío Si no tengo confianza ¿Dónde la deposito? Entonces para confiar en algo O en alguien O creer en algo Y en alguien Primero tengo que saber creer Y confiar Para entonces ya Soy un hombre que Confío Ahora deposito mi confianza En Dios No sé si me estoy explicando Si somos un pueblo Que cree Ahora deposito mi fe En Dios Y esa combinación De ser un creyente Pero ahora Lo que hago es depositar Esa fe En Dios Esa combinación Es muy poderosa Pero A Pablo le dijo A Timoteo La fe no fingida La fe no fingida Que hubo en tu abuela En tu madre Y ahora está en ti La fe no fingida Quiere decir que Se puede fingir fe Y aunque no lo crea Muchos de los que Corren el riesgo De fingir la fe Son los que dicen Tener fe Entonces No eres un creyente Como tal Eres un personaje Que utiliza Todo el lenguaje religioso Como una caparazón Que hace pensar A los demás Que crees Confianza Y fe Dí conmigo Gracias Señor Por generar en mí Confianza Y fe Jesús es el autor De la fe Mira pues Él te da fe Para que creas en Él No sé si me estoy explicando Ojo acá ¿Cómo suenan? ¿Cuál es el sonido De los hombres Y mujeres de fe? ¿Cómo suenan? Raros Porque si andan hablando De algo que Los demás dicen No es posible En Primera de Reyes 17.1 La escritura Relata lo siguiente Entonces Elías Tisbita Que era de los Moradores de Galahad Dijo Acá Pongan atención Acá era el rey Casi todopoderoso De la época Que tenía que ver Con Jezabel Y le dice Vive Jehová Dios de Israel Eso lo sabemos decir Nosotros Díganme Hasta en Hebreo En cuya presencia Estoy Uy les encanta La unción Eso lo tenemos Lo que no tenemos Muy a menudo Es lo que sigue Ya alabó a Dios Ya dijo que está En su presencia Ahora lo que sigue Es la clave Que no habrá lluvia Ni rocío En todos estos años Sino por Mi 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 Palabra Que Que Como son Elías Suena Prepotente Arrogante Que se cree Este Así dirían Todos aquí Y este Que se cree Profeta Y ese Que se cree Un hombre Que sabe Que sus palabras Tienen poder Eso se creía Elías Ahora Como Dios Va a usar Un hombre De Dios Que no se cree Un varón De Dios Y como Dios Nos va a usar A nosotros Como discípulos Si no creemos En el fondo Que somos Sus discípulos ¿Cómo vas a orar Por un enfermo No creyendo Que Dios Te puede usar ¿Por qué están Calladitos? ¿Está penetrando La palabra o no? Que bueno Que bueno Elías me llega Es que de verdad Me llega Mire Elías desafió A los profetas De Baal Un día Y le dijo ¿Saben qué? Mire Ya terminemos Con esta Voy a parafrasear A los chapín Ya terminemos Con esta discusión ¿Cuál es la legadera De quién es Dios Y quién no es Dios? A ver Partamos un buey Y lo presentamos En sacrificio Hagan el altar Y pónganlo ahí Va pues El que haga Bajar fuego del cielo Ese es Dios Y a qué Va de gritar Va de danzar Va de darle Y no bajaba fuego Pero ni siquiera hubo Nada Nada Y viene Elías Y le dice Ey, 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 ey ¿Y qué le pasa Al Dios de ustedes? No será que tiene mucho que hacer Salió a hacer algún mandado O se quedó dormido Y hay que despertarlo Les dice Mire ese Dios Me llega Me llega Ese es el sonido De los hombres Que creen en Dios Así tenés que sonar ¿Me estoy explicando? Así tenés que sonar Y entonces se manda Y dice ¿Saben qué? Partan ese buey Pónganlo ahí Habrán una zanja Dijo Y se le ocurre Otra idea En época de sequía Mírenme En época de sequía Dice él ¿Saben qué? Agarren cuatro cántaros De agua Y échalos en la zanja Pónganlo ahí en la zanja Y lo ponen Agua Elías Pero agua Solo por preguntar Otras cuatro Pedí cartas Otras cuatro jarrones De agua Toma las tinajas Y ya Serán las tinajas De agua Pero Elías Es que el agua Está escasa ¿Y qué? Si llueve Cuando yo diga Así que aquí Se gasta todo el agua Porque cuando yo diga Vuelve a caer Pónganlo más agua Solo por tu duda ¿Qué es el agua ahí? Y le pusieron agua Y dijo Ahora sí Que baje Fuego del cielo Y baja Consumenlo Lo causo Se gasta Toda el agua Yo no sé Qué onda Elías Pero tenía una onda Con el agua Y el fuego ¿Verdad? Porque cuando quería Decía que bajara agua Y cuando quería Pedía fuego A esos hay que Tenerles cuidado ¿Me estoy explicando? No sé si me estoy Explicando acá Pero Dios El mismo Dios Que llamó a Moisés Que le dijo Mira Moisés Si te preguntan ¿Quién te envió? Di yo soy Me he enviado Y te imaginas Y esto no lo hago Burlándome a nadie Por favor Él era tartamudo Tú te imaginas Para él La tarea Más difícil Era hablar Y lo pone A hablarle A un pueblo entero Y enfrentar A Faraón Ojo Elías Enfrenta A Acab Y a Baal Moisés Va a enfrentar A Faraón David David Enfrentó A Goliat Y le dice Cuando te pregunten ¿Quién te envió? Di yo soy Me ha enviado Llega Moisés Donde Faraón Y le dice ¿Quién te envió? ¿Y con qué cartas Venís aquí? ¿Cuáles son tus credenciales? ¿Verdad? ¿En nombre de quién? Y él dijo A mí me envió Yo 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 Y todos Ay ¿Cuándo irá a terminar De hablar este? ¿Cuánto tiempo le diste Faraón? ¿Verdad? Yo 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 Soy Me envió Cada vez que él decía Yo Soy Me envió Cobraba seguridad Porque Dios sabía Que Moisés Rechazó El hablar bien Y por eso Quedó Tartamudo O sea Que ahora Había que trabajar Con la seguridad Personal Fuertísimo Ya que No va a dejar De ser Tartamudo ¿Está bien? Acá No 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 creas Que el que sabe hablar Pero es inseguro Es mejor que Moisés Que no sabía hablar Seguro Pregunto ¿Quién envió a Moisés? A ver ¿Quién envió a Moisés? Dios ¿Y cómo se llamaba Dios? ¿Se llama Dios según él ahí? Yo soy el que soy ¿Sí? Ahora Ese Dios Es el mismo que te envió a ti Dale fuerte A tu Dios El aplauso Ahora Si Moisés Pudo generar Esa confianza En hacer lo que tenía que hacer Porque De verdad Confiaba en Dios Si tú de verdad Confías en Dios Genera la misma confianza Para todo lo que hagas ¿Por qué los líderes Como Moisés y Josué Generaron confianza Pero el pueblo no? Porque cuando Dios les dijo Suban al monte Entonces Moisés Le dijo a todo el pueblo Subamos al monte Vamos a hablar con Dios Y todos dijeron No Nosotros tenemos miedo Habla tú con Dios Nosotros nos quedamos acá abajo Por ejemplo